Este juego lo conocemos por la rueda. En este juego va a haber dos equipos en una situación de oposición... ...donde cada uno de ellos formado por dos personas van a tener una sola raqueta. El jugador que golpea rápidamente le pasa la raqueta al de atrás... ...y así de forma consecutiva establecen ese intercambio en oposición. ¡Vale! ¡Sí, señor! Le paso la raqueta al de atrás. ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Fenomenal! ¡Eso es! ¡Vamos ahí! ¡Punto! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Luis! ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Manteniendo muy bien! ¡Vamos ahí! ¡Rápido! ¡Pego y cambio! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Paramos! ¡Vamos allá! ¡Pego rápido! ¡Le paso la raqueta! ¡Venga! ¡Pego! Respecto a los aspectos técnicos... ...aquí ya estamos trabajando todo lo que supone el control de direcciones... ...así como el desplazamiento en el propio espacio, el espacio propio. Respecto a los valores trabajamos sobre todo la cooperación con mi compañero y la competitividad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!